Santa Inocencia, la niña de la Catedral de Guadalajara, México. Deja tu like y comparte. Cuenta la conseja popular que hace muchos años una niña llamada Inocencia escuchaba atenta a sus compañeritas de la escuela platicar sobre su primera comunión. Para ella esto era un sueño, pues quería recibir el cuerpo de Cristo. Un día llegó muy alegre a casa y le dijo a sus padres que quería hacer su primera comunión. Este comenzó a golpearla de una manera inhumana, prohibiéndole que se acercara a las personas que la querían convencer de tal tontería. Corrió a su cuarto y se puso a llorar sobre la cama tratando de explicarse el porqué de la negativa de su padre, como le hacía falta el cálido abrazo de su fallecida madre. El canto de los gallos la despertó, se lavó la cara y se fue a la escuela. Al regresar escucharon las oraciones y cantos infantiles que salían de la ventana abierta de su casa. Se acercó y comenzó a escuchar que estaban estudiando el catecismo. Se sentó en una piedra y apuntó y repitió dichos textos. De ahí en adelante, siempre escondida, comenzó a estudiar y a aprender lo que hay de cien. Un día la monja que impartía el catecismo le extrañó escuchar rezos y cánticos fuera del lugar. Grande fue su sorpresa al encontrar a la niña hincada sobre el musgo haciendo oración. Conmovida la invitó a tomar las clases dentro de la casa. Al paso del tiempo los infantes quedaron preparados para recibir la Eucaristía. Inocencia que estaba indecisa sobre informar a su padre o no que recibiría el sacramento le platicó a la monja su desventura. Contestándole, la religiosa le dijo, es mejor tener al bien aliado que al mal. Llegando el gran día, varios niños vestidos de blanco y con vela en mano esperaban en la entrada de la catedral, entre ellos Inocencia luciendo un vestido de encajes que la monja le había conseguido. Por fin, Inocencia experimentó esa sensación de recibir el cuerpo de Cristo. Llena de alegría, se dirigió a su casa para dar la noticia a su padre. Al no encontrarlo a la sala, se encaminó en la cocina y lo vio preparándose algo. Inocencia le dio la buena nueva y él, agachando la cabeza, se volteó velozmente y le clavó en el pecho un cuchillo. El señor huyó sin saber su paradero, mientras los vecinos, alertados por el grito que se escucharon, se arremolinaron alrededor del cuerpo de Inocencia. Por semejante suceso, la trasladaron a la catedral, donde hasta hoy su cuerpo descansa en paz. Siendo testigo mudo del amor profundo de una niña por la Eucaristía, Santa Inocencia representa la pureza del espíritu infantil, la cual ha inspirado a muchos fieles creyentes, la visiten constantemente y la dejen cientos de escritos, pidiéndoles milagros o agradeciéndole por haberselos encendido. Si te ha gustado deja tu like, comparte y suscríbete para más contenido.